pues así va el acuario 300 litros plantado de anubia pocos peces eso sí pero y luego tiene alguien ya tiene es complicado complicado sin abonar sin co2 solo con un par de filtros hay partículas de suspensión bueno hay buen movimiento de agua eso sí tengo también la la bomba de marea y este tío que no se queda aquí está tienen hambre tienen hambre hoy hoy le tocará papilla ahí tengo un filtro heim es más que nada para para las partículas para quitar partículas y limpiadores de fondo pues tengo un ancisto grande tengo tres coridoras y dos arrodos voladores y luego hay una fecha mucho mucho elena caracol elena que no sé si hay alguno por aquí aunque hay uno pero está ya capú pero sí sí hay y bueno dentro que cabe no sé profesional no sé soy una afición a una aficionado más pues no va mal dentro de lo que cabe uso agua del grifo no sé si decirlo porque es una cosa que siempre me llaman la atención los profesionales y lado lo que ya saben más que yo y es que no no ha dicho nada ni hago mediciones de nada yo cada 15 días hago un cambio de agua de casi el 50 por ciento del acuario lo que es a unos 100 110 litros 150 litros y un poco más y ya está es que no he hecho un poquito más de batería porque ya aprovecho limpio los filtros limpio de tal y pero no 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 abono no hago nada 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 y bueno ahí se ve agua cristalina bien cristalina se ve todo perfecto tengo que limpiar cristal eso sí pero el agua cristalina y se ven los tiburones al final veis vienen de allí y bueno se mantiene se mantiene bien tengo que limpiar esa parte de cal porque hace agua del grifo no es agua de homosis pues cría cal y poco más pantalla baratita no muy cara eso sí un ventilador los tres ventiladores para enfriar el agua en verano y poco más no tiene mucha historia y ahora mismo está más mediados de septiembre y la el calentador está quitado así que y mira cómo está no va mal hasta luego